Sin embargo, fue el Chimi Ávila el que puso el empate a dos, con este remate a la media vuelta que hizo inútil la estirada de Simón. Al final, reparto de puntos, que le permite al Huesca llegar invicto a su visita al Camp Nou, el próximo. Es la jugada, el Chimi Ávila recibe fuera del área, se da la vuelta y de volea con la pierna izquierda la coloca en la escuadra poniendo ese 2-2 definitivo en el marcador.